Hay un estudio muy interesante, amigos, respecto a las mujeres embarazadas que pues tuvieron vacuna ARN, ¿no? La famosa vacuna del mensajero. ¿Por qué lo digo? Pues porque, bueno, según en este estudio se ha dado la evidencia de que las mujeres lactantes vacunadas contra el virus pasan esas como defensas, como ese mensajero, lo pasan a través de la lactancia a los bebés, ¿no? Esto se hizo por parte de un estudio en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Esto es en España, ¿no? En Tenerife. Y, bueno, pues se hizo un estudio más o menos en 90 madres lactantes. Bueno, unas de ellas estaban embarazadas, otras eran, me parece que eran madres sin vacunar, ¿no? Para ver cómo reaccionaban los bebés vacunados, las mamás vacunadas y las mamás no vacunadas. El punto es que las que tienen la vacuna ARN, pues protegen básicamente a los bebés a través de la lactancia, ¿no? Ese sería básicamente el asunto, ¿no? Sí, básicamente las mamás que tienen la vacuna de Moderna y Pfizer, que son las vacunas que tienen ARN por el momento, que están autorizadas, pues también le están mandando esta información a los bebés. Entonces no se vio ningún efecto adverso, ninguna reacción, ni en mamás, ni en bebés. Este, los rangos de embarazo, perdón, de lactancia, era la media, es 11 meses en promedio de lactancia, hasta mamás que tenían dos años dando pecho a sus hijos. O sea que no afecta tampoco si estás empezando o si ya tienes un ratote, ¿no? O sea, como que de repente ya tiene la leche, digamos, ya sale con el... Sí, digamos que en el momento que tú te vacunas, ya sale con este, con la información para...